¡Levante, levante, levante! ¡Levante la mano arriba! ¡Levante, levante, levante! ¡Levante la mano arriba! ¡Qué! ¡Sí! ¡Vévanse! 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 ¡Seguimos adelante! Con el carisma, cualidad, indalente y discutible de... De rey de los reyes, su nombre, y de... ¡El Sol! ¡Fuera! ¡El Sol! ¡Fuera! ¡El Sol! ¡Fuera! ¡Y para nuestras cámaras de Don Juanao! ¡Tenían que ser Don Juanao! ¡Gracias! ¡Cuéntalo! Quiero que sepa... ¡Qué! Te extraño tanto, te amo tanto Y no sé qué haría por este ser de tu amor ¡Por ti daría toda mi vida y toda mi alma! Y no sé qué haría por tenerte a tu amor ¡Mira, Dios! ¿Por qué te quiero amor? ¡Ni amo! ¿Por qué sin ti no sé a mí? ¿Por qué te quiero amor? ¡Ni amo! ¡Por qué sin ti no sé a mí? Desde el día que llegaste a mi vida De vez en el segundo que pasa Siempre será la mujer de mi vida Y por eso habrá un parador, te digo Te amo, te amo, te amo, mi amor Te amo, te amo, mi amor Te amo, te amo, te amo, mi amor Quiero que se quepa Y me extraño tanto Y te amo tanto Y no sé qué haría por tenerme en culpa Por ti daría toda mi vida Y toda mi alma Y no sé qué haría por tenerme en culpa Porque te quiero, amor Te amo, porque sin ti no sé vivir Porque te quiero, amor Y no sé qué haría por tenerme en culpa Y no sé si te quiero, amor, y no sé si nunca Y no sé siquiera hay un color barrio Y no sé siquiera hay un color barrio Y no sé siquiera es la área de la vida Y donde es el bloque más alegre arriba El bloque más alegre El bloque más alegre El bloque más alegre El bloque más alegre se ve Siempre con él Y el gran Todo Gracias, gracias, gracias Esta canción es José 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 Esos morales, esos morales Esos morales, esos morales ¿Y saben por qué? El rey, el rey Y ya llegó El rey, el rey, ya llegó El rey, el rey, ya llegó Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y las palmas arriba ¡Sabor!